Suena el teléfono, es tarde y no voy a atender Sé que eres tú intentando hablarme otra vez Viste que pude salirme por fin de tu juego Y te molesta saber que perdiste esta vez Tú siempre fuiste primero que nunca importé Ya me cansé de estar siempre esperándote Llamas a diario mil veces que ya no te quiero No me te mueves, tu escena no voy a volver Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Y tú sabes bien que todo es por tu manera de ser Cuando yo quiero ir al cine, tú quieres bailar Y si hablo con una chica, me quieres matar Si salgo con mis amigos, te mueres de celos Esto no es vida, cariño, es mejor terminar Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Y tú sabes bien que todo es por tu manera de ser Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Escapando de ti, corriendo mil por hora Lejos de ti, si tocas en mi puerta, no voy a abrir No quiero volverte a ver Y tú sabes bien que todo es por tu manera de ser Escapando de ti